hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un nuevo race x responde esta es una serie en la cual respondo todas sus dudas con respecto a one piece dando mi punto de vista para este race x responde escogí preguntas del último race x responde los comentarios más destacados de ese vídeo si quieren que responda alguna pregunta suya en vídeo comentenla y muy posible aparecerá en el siguiente race x responde por cierto sé que a nadie le ha de importar pero quiero comentárselos de igual forma ando medio triste ya que all knights perdió ayer en las semifinales este ha sido el único equipo de la región el cual he llegado a apoyar y el que se quedaran a nada de la final uff men parangot hizo todo lo que pudo para soportar la mentira de la última partida ojalá en el siguiente split en donde se jugará el cupo al mundial puedan venir con todo y más preparados me disculpo para los que no siguen el competitivo de lol en latinoamérica ya que no van a entender un carajo aguante all knights vieja no me importa nada ahora si pasemos con las preguntas central poniente pregunta hola race x saludo desde méxico cómo crees que será la batalla de los almirantes y el trío monstruoso y qué power up crees que obtendrán el trío monstruoso obviamente ésta será de las batallas finales de la serie en la guerra final contra el gobierno mundial lo que haría interesante esta batalla considero que serán los poderes de los almirantes ellos poseen a kuma no mi con gran poder destructivo y siento que serán un gran desafío para el trío monstruoso hacerles frente en cuanto a los power up luffy obviamente en esa instancia ya tendría su despertar y un manejo muy avanzado de los tres tipos de haki recordemos que todos los almirantes son expertos en el manejo de haki así que no sólo luffy sino también zoro y sanji deben llegar a un nivel equiparable de haki si pretenden hacerles frente ya vimos en el combate de luffy contra katakuri que el haki sí que influye mucho en una pelea habiendo un claro dominio del que lo maneja de mejor manera en cuanto a zoro y sanji los cuales no son usuarios su power up siento que irá más enfocado al haki y su fuerza física aparte de llegar a un nivel avanzado de haki es fundamental que se vea un incremento en su fuerza física otro punto que beneficiaría a zoro es el que se haga con nuevas espadas en guano y mientras más pesadas sean mejor ya que la shuzui la cual es más pesada que la destruida yubashiri ayudó a que los ataques de zoro sean mucho más poderosos a sanji con su steel black ya consideró que es suficiente power up en cuanto a armamento carlos sotelo pregunta crees que oda sensei haya nombrado el frankie shogun como tal porque tendrá alguna relevancia en guano será que frankie recreó el arma ancestral plutón en el frankie shogun no creo que haya recreado plutón en el frankie shogun ya que plutón en sí es un buque de guerra por lo que se dijo yo creo que irá más a que se podría enfrentar en contra de orochi el shogun de guano así este mugiwara tendrá una pelea importante en este gran arco el frankie shogun por si no lo notaron tiene una gran espada pero su gran tamaño muy posible fue hecho por oda con la intención de enfrentar como les dije justamente a orochi en su forma de llamata no orochi así zoro se centraría en otro enfrentamiento y a frankie también le darían el protagonismo que se merece como mugiwara chilekou pregunta hola tío raisax cómo crees que acabará one piece no sé por qué siento que será un final típico de shonen con un final feliz pueda que antes de eso veamos alguna muerte o algo así que dé pena pero aparte de eso todos ya cumplirían sus sueños y sobre todo no sé por qué siento que veremos un horizonte con los mugiwara navegando finalizando así la serie a pesar de verlo como un final típico siento que le quedaría perfecto la mamá del quinto empotrador pregunta hola tío raisax tú crees que luffy tendrá una isla solo para él y estará solo o al término de one piece luffy va que por todo el mundo crees que shanks entraría en una batalla con algún emperador como dije en la pregunta anterior yo considero que luffy navegará por todo el mundo ya que su sueño es ser el hombre más libre del mundo esa es su definición del rey de los piratas un final que dé entender que luffy seguirá navegando creo que será lo idóneo con respecto a shanks con el único jonko con el que lo veo peleando por la historia que existe entre los dos es con kurohige aparte que tanto kaido como bigmon ya están en wano y poco a poco siento que oda busca relacionar a estos dos jonko y a luffy para que esta guerra se centre en un principio en ellos tres por lo que los únicos jonko en quedar fuera de todo esto son shanks y kurohige mientras se da la guerra de wano ellos ya sea yendo a este reino o tendiendo una trampa al otro buscan iniciar un conflicto entre ambos iniciando así sus respectivos enfrentamientos lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todo lo que tenga que ver con los jonko muy posible finalizará en wano que vl pregunta hola raisax está confirmado que luffy es un jonko por el gobierno mundial es una duda que tengo hace mucho saludo desde argentina en sí luffy fue catalogado como quinto emperador por morgan esto por su gran recompensa obtenida luego de los desastres que provocaron en whole cake justamente los territorios de la jonko bigmon luffy no es considerado un quinto emperador por el gobierno aún incluso el mismo kurohige cuando leyó la noticia de morgan en donde éste lo consideró un quinto emperador kurohige mencionó que aún le faltaba para ser considerado como uno de los emperadores carlos us pregunta hola tío raisax cuánto crees que cobrará con murasaki tenemos que tener en cuenta que ella es la favorita de todos por lo que su tarifa siento que será muy cara deben ser pocos los que puedan costear algo con ella sparsaman marco leonardo pregunta si una de las esposas de kairoseki el material que debilita y anula los usuarios comiera la fruta de chopper la que lo convierte en humano ya que como sabemos se pueden dar frutas a los objetos con una nueva técnica del gobierno que poder tendría este personaje en la actualidad porque no crees que sería el personaje más poderoso ya que estaría hecho de uno sino de los materiales más poderosos y resistentes y si le agregamos aquí de armadura y que pueda no sólo anular sino debilitar a los usuarios creo yo que sería el personaje más poderoso de one piece yo creo que es imposible que alguna fruta se combine de buena manera con kairoseki ya sea la hito hito no mi o alguna otra soan por el simple hecho de que el kairoseki anula completamente los poderes de las frutas pueda que si logren hacer que algo de kairoseki se coma una fruta pero no pasará nada por el simple hecho de que el kairoseki anulará los poderes airam ríos montero pregunta hola ray cuál crees que será el próximo power up de zoro crees que tendrá algo que ver con su ojo tuerto para muchos el ver a zoro abriendo su ojo puede ser considerado como un gran power up pero lo cierto es que sólo aumentará un poco su rango de visión la verdad no creo que influya tanto si zoro abre o no su ojo no es que en one piece existan poderes oculares o cosas por el estilo lo más destacable en caso de que al abrir su ojo ocurra algo es que pueda activar el haki del rey alexander suárez pregunta hola tío raisax crees que nos muestran una tripulación donde el más fuerte no sea capitán y que esté con ellos sólo por respeto a su capitán no como la tripulación de baggy que es una farsa crees que el mensaje que le mandó marco a luffy sea que cuente con él para la batalla con kurohige qué te pareció la mierda de adaptación que le hizo toy al capítulo 903 del manga saludos no creo que veremos una tripulación así sería muy lindo el que existiera la verdad pero one piece está enfocado en que el capitán sea el más fuerte sin contar la tripulación de baggy claro está con respecto al mensaje de marco siento que pudo haber sido algo que ayude a este mugiwara a enfrentarse a kaido recordemos que existe la posibilidad que tanto kaido bigmon y shirohige hayan pertenecido a los piratas rocks por lo que shirohige pueda que haya sabido alguna debilidad o algún punto con el cual pueden rivalizar en contra de kaido o incluso derrotarlo también hay que recordar que kaido ha sido derrotado en siete ocasiones por la marina y los jonkou quizás una de esas derrotas se pudo haber dado a manos de shirohige ahora con respecto a la animación del capítulo 903 la verdad es que hace muchísimo no veo el anime creo que la última vez que lo vi fue cuando katakuri apareció e hice una vídeo reacción bien acá más no se olviden de dejar sus preguntas para el siguiente rey sex responde espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós y y y y y